¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a centrarnos porque estando aquí no vamos a hacer nada. Tengo que bajar y arrearle con un estacazo a este. Y esquivar a unos guardias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que yo me pregunto es qué pasará cuando se junten muchos enemigos y te ataquen de golpe. ¿Vale? Que hasta ahora realmente yo creo que no nos ha pasado. ¿Vale? Unición por cañón de mano. Yo lo que sí necesito es ampliar el inventario. Bueno, ahora mismo no me hace mucha falta porque estoy más vacío que nada. Pero... El guardia da vueltas por ahí. Aquí veo que no me ve. A ver... Aquí no me está viendo. Gira... Lo voy a meter por aquí. Pues eso. Que por lo visto la versión de PC ha salido rotísima. Y ni siquiera tarjetas gráficas como las 3080 o 3090 lo pueden mover bien. Cosa bastante curiosa. Pues yo la versión... La verdad es que la versión de PC 5 que es la que estamos jugando. Lo veo bastante pulido técnicamente. Ya digo, tiene algunos defectos pero... Nada grave. Armas a distancia para disparar a la cabeza del robot. Yo prefiero esquivarle. Porque como me enganche me va a liquidar. Unos amigos. Vale, ahí hay algo para coger. Hay muchas cosas para cogerle los cadáveres. A ver, vamos a saber... Primero vamos a analizar la ruta que hace el robot. Vale, se mete por ahí. Vente para acá, Jacob. Aquí no me ven, ¿no? Vale, ya se mete para allá. Vale, y ahí ya puedo cogerle. Cojo esto. Y podría coger esto. O va a ser muy arreglado. Date la vuelta, Jacob. Eso es. Vale, bien. Ahí hay más cositas para coger. Vente para acá. Eso es. Está la cosa como para dejar escapar la munición y eso en este juego. Uff, está muy limitada, eh. Vale. A ver. Mierda. No me pillas, no me pillas. No. Que no hay nadie, que no hay nadie, que no hay nadie. Que no hay nadie, Trich. Informe. No se ha detectado actividad. Cuidado. Que te he dicho que no hay nadie. Vete, vete. Encino. Escaneando en busca de señales de núcleo activas. Vete, 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 vete. Uff, he esforzado mucho la máquina, chavales. Vete. Es que está la munición. Eso, eso. Aquí está ahí. Habéis visto cómo ha jugado el corro la patata, eh. Con el robot, eh. Vale. Tengo que tirar por aquí, ¿no? A ver, espérate un momento que... Es que yo no sé realmente si le puedo abatir a nuestro amigo. Vale, él se va para allá. A ver si por aquí hay algo. Puerta o algo. Nada. Nada, nada, nada. No hay nada. Por aquí no puedo salir, chavales. A este va a haber que abatirle, eh. A ver qué munición tengo. Es que creo que hay que seguirle. Vale. Vale. Ahora en diez tira... Voy a verwhere por aquí. No, no vengase a tocarme en las narices. No vengase a tocarme en las narices que va a venir el otro. Que tú me das 아니고, pero... Que va ahí. Classic j해' concerto. Me la va a liar. Lo vengas a tocarme en la narices, que sea la vaya vez que va. Vámonos Lo bueno saltará, ¿no? Hostia Hostia, chaval Vamos a que le voy a tiros el robot Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer aquí, no? A ver dónde me manda ahora, ¿eh? A ver el punto de control dónde me manda Vale, pero la cosa es He cogido Tres disparos No, no he cogido la munición, tío No me la ha contado Vale No he cogido la munición A ver Tira para allá Tira para allá Vale Pasa para allá Bien Voy a pasar corriendo de este ¿Qué tan buenas que sale aquí? Paso de ti Y ahorro munición Venga, corre Uy Unidad de seguridad En inglés apareció el texto Joder, qué fallo, tío Más fácil Así no me complico la vida Me guardo la munición A ver Cuidado que hay alguien que están de estos Ha guardado Vale ¿Dónde está nuestro amigo? A ver Una última cosa Ahí dentro hay una trampa Para impedir que nadie se mude Vale ¿Cómo has dicho? Una trampa de qué tipo Porque he visto que había un bicharraco Y se lo han cargado ¿No? Eso No, no, no pases No pases No pases, Jacob No pases Sal Sal, 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 sal A ver Vamos a centrarnos un poquito Hay un cable eléctrico Que está pegando chispazos Yo no sé si pasará y me da algo Vamos a mirar por aquí A ver si A ver si puedo quitar un interruptor O alguna cosilla por ahí A ver A lo mejor luego no es nada Pero bueno, pues mirar Vale No, no, no No te metas Que si no lo tengo claro No te metas Vale Porque yo he venido por ahí Entre otras cosas Bueno, yo creo que tendría que pasar Porque me ha dicho este Hay una trampa Para evitar que nadie se escape Vale Pero A ver Con L2 más X ¿Puedo? ¿Puedo traerme algo? ¿No? ¿Y hay algún objeto o algo? A ver, eso No Leche, no te metas O sea, es cabronazo Jacob Vete por aquí A ver A ver No ha pasado nada He lanzado eso Y no ha pasado nada Vale Pues venga Si a ese no le ha hecho nada Yo tiro Los gruimidos y tal Pero bueno Es lo normal en este juego Los gruimidos Vale Tranquilo Cuidado Lo sabía Vale Ya sé que es la trampa esta Eso sale para adelante Vale Pero Aquí hay que ver Vale Eso tiro para adelante Hasta donde llega Cuidado Que te capta Pues llega hasta aquí Parece Si me quedo aquí ¿Me enganchará? A ver Si me meto aquí a un lado Creo que no Vale Ha pasado adelante Y ahora podría pasar Vale Ahora Venga, ahora ¡Hostia! Es mucho más rápido que yo Eso hay que ir poco a poco Bueno, chavales Ya sabéis Que en esto fue muy normal morir Si me matan No voy a evitar las muertes Me gusta dejaros en la pared O delitéis Oye, por cierto Hay una muerte Que un bicho te coge Y te aprieta los ojos Ahí hacia adentro Y las cuencas Esa es simplemente brutal Esa es una de las mejores muertes Que le he hecho Yo en este juego La más Vamos Más macabra Sin duda alguna Venga Tranquilo Jacob A ver Esto me lo llevo Ah, sí Mira, me lo puedo llevar Ahora Papilla Me deja munición Para que venga Tengo otro para lanzar Sí Vamos a seguir avanzando A ver Ya no salen más Se lo huele, ¿eh? Ahora Corre, Jacob Llegas Ha salido otro, ¿eh? Ha salido otro A ver Lo que pasa ¿Te puedes dar la vuelta? Ah, no Estoy bloqueado, ¿no? Sí, sí Si intento pasar Nada No me he dejado Creo que era munición Bueno, tampoco he gastado Necesito la mejora de inventario No se me ha olvidado Que necesito la mejora Del inventario Uy, se oye muy bajita La voz ahora Mucha nieve En la ventana veo Mucha nieve Un panorama acojonante Sí, lo has clavado, tío Se apicinó una buena tormenta Será mejor que no nos pille Después Sí, la veo También veo el hangar Ese es nuestro billete de salida Sí Hice muchos viajes desde allí Parece que fue en otra vida Y volveremos a esa vida Solo hay que seguir con el plan Así que vete moviendo el trasero Hasta la cúpula habitacional ¿Y cómo le eches voy a llegar hasta allí? Nadie ha dicho que iba a ser fácil Pero ya sabes Confía en mí ¿Qué quieres decir con eso? Antes trabajaba ahí abajo Investigando Podría decirse Hice algunas grabaciones El software que he cargado en tu núcleo Las activará cuando te acerques Solo sigue lo que dicen Y llegarás a la cúpula ¿Y luego qué? Te recogeré en la estación de Trampía Chupado Muy bien Estaré en contacto No, no creo Vas a viajar bajo tierra Tiro tendrás señal Hasta llegar a la cúpula Menuda sorpresa Oye, algo más que no me hayas contado Mira, tú ponte en marcha Debería haber una escondilla cerca Y oye Suerte Sí, lo mismo Vale Aquí no puedo activar nada, ¿no? No Por cierto Hay algunos diálogos Que se oye la voz del protagonista Muy baja Y la del que te habla por radio Muy alta O sea El doblaje En calidad, bien Pero en... ¿Cómo diría yo? En... A la hora de escucharlo Se oye mal No es que se oiga mal Me explico Se oye en algunas voces muy bajas Luego está desincronizado El tema de... De los textos O sea, de las voces con... Con el movimiento de los labios Menos mal que tenemos los textos En los subtítulos Para poder... Seguir la historia Pero... Eso lo tienen que corregir Yo no sé si con el audio en inglés Eso pasará también, ¿eh? No lo sé Pero... Joder, viendo que... La voz, por ejemplo Esta de Jacob Es la del actor Que dobló a Brad Pitt Y demás Pues no sé cómo... No sé No han tenido un poquito más... De cuidado en ese sentido Cúpula Habitacional Vale A ver... Por aquí Parece que no puedo coger nada Como inventario Ocho balas Dieciocho balas Mejor dicho Y esto es... El pack de baterías Vale Como tengo la batería a tope Pues nada No hay nada Veo luces y me acerco Pero... ¿Qué demonios es esto, tío? Vale ¿Puedo bajar? Sí A ver... Mira, aquí tengo Mira, ¿dónde está esta grabación? Genial Curillas Que no viene muy bien El inyector de salud Anda, mira Tengo aquí una tienda de mejoras Pero... No sé cómo voy, ¿eh? De tema de recursos y eso El dinerito que tengo A ver ¿Puedo hacer alguna mejorilla por ahí? Y tengo 328 Con eso no voy a poder hacer nada Ni siquiera una munición para el cañón Eso sí 300 Areación de velocidad Aumentada Es que me interesa más que nada Hacer la mejora esta De aquí No Ahí no me deja Porque tiene que ser desde aquí Ahí 900 Fíjate, el daño sube un montón Bueno, esto es para hacer Mejorar la velocidad Del combo Vale, lo voy a comprar Si al final Al final y al cabo En este juego Yo creo que la porra Va a ser más importante Que las propias armas de De fuego Igualmente Que tenga un bonito día Vale Vamos a ver Se supone que ahora Somos más rápidos Haciendo el combo Bueno Tampoco nota mucha diferencia, ¿eh? Pero bueno Venga, hay que bajar Venga, a ver si me viene algún desgraciadito Para probar la nueva mejora de la porra Por aquí Venga Por aquí Está todo tranquilo por aquí Esto tiene pinta de que aquí me pueden salir Varios enemigos No sé A ver, ¿qué ves? Entrada 21 Por fin me han trasladado al reciclaje Este sitio es un puto agujero Entrada 21 Por fin me han trasladado al reciclaje Este sitio es un puto agujero Ah, mira, puedo moverlo A ver Estoy pensando lo mismo que yo Agujar con el guante No, no se puede Eso es para llegar a algún sitio elevado Tiene que haber algún sitio elevado O donde podemos hacer Ah, amigo, allí Vale Déjate para acá eso No, no, no No te subas, Jacob Si yo lo que quiero es que te muevas el Bájate de ahí A ver, ¿lo puedes empujar por un lado? No No, se sube automáticamente Vale Bájate A ver, que nos aparezca el icono de la X Ahí Ya no nos movemos Lo voy a colocar ahí Porque ahí arriba hay un cofrecito Y a lo mejor puede haber algo interesante Vale No se entiende Sube para arriba Y sube A ver qué hay dentro aquí Algo guapo, ¿eh? Dinerito Me hace falta el dinerito Genial Baterías Munición para el cañón Y convertidor de energía Convertidor de energía para venderlo Ah, mira, mira lo que hay aquí Oye, ¿y esto me lo puedo creer? A ver No Vale, tengo que utilizar lo mismo El mismo cacharro este, ¿no? Este Cógelo, Jacob Ahí Ahí vale Sube arriba ¿Qué me dices? Inventarle al máximo Vamos No No te lo crees ni tú A ver Joder Con el puñetero inventario De verdad, ¿eh? Pues... Es que no puedo usar las baterías, tío Voy a tener que soltar una, tío Vale, afuera Prefiero el convertidor de energía A una batería, tío Sinceramente, ¿eh? ¿Suena algo por ahí? ¿La luz es esa de ahí? Mira, por aquí nos podemos meter Pues nada, se quedan ahí las baterías Tengo que hacer la mejora de inventario Si es que hay mejora de inventario, ¿eh? Que estoy hablando sin saber Que lo mismo no hay mejora de inventario Algo muy pesado ahí arriba, ¿eh? Así que hay eso Bueno, pringoso, pringoso ¿Eso qué es, tío? A ver, eso da vueltas Y aquí habrá bichos en el lodo, seguro ¿Por ahí puedo entrar? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Mierda! Aquí ve mal Yo estuvo mal, pero si llevas el poco Suelta Pisa a este cabrón ¿Hay otro? Están escondidos aquí debajo del lodo Estos golfos Eh, no quiero ni saber qué es eso, macho Solo por la textura que tiene ¡Uf! Un asunto ¿Y esto qué es? Ah, una manivela Vale, venga, me aguarda ¿De serio yo por ahí? ¿De serio yo por ahí? ¿Qué coño era eso, macho? ¿Qué coño era eso? ¡Justo lo mismo que he dicho yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande eres, Jake! Vámonos, por si acaso No nos cojan nosotros también Parecía algo con patas ¿Por qué no lo puedo describir de otra manera? A ver Aquí están nuestros amigos, ¿no? Porque los oigo Sé que estáis por aquí, golfos Vale Entrada 21 Cambio de guardia Tengo que darme prisa He seguido Está la tubería Que lleva el tanque 6 Sí Pero no veo como invitarme Tengo que entrar ahí Vale, por ahí puedo entrar Pero antes de nada Sube A grabación Anda, de la doctora Mahler La doctora Mahler aparece por fin Han pasado aproximadamente Tres horas desde la liberación La tasa de evolución es abrumadora Camuflaje orgánico, secreciones biófagas Como si se adaptase al entorno O como si adaptase el entorno a sí mismo Uy, lo he cortado, perdona, chicos Han pasado aproximadamente Tres horas desde la liberación La tasa de evolución es abrumadora Camuflaje orgánico, secreciones biófagas Como si se adaptase al entorno O como si adaptase el entorno a sí mismo Están por todas partes Voy a irme a un lugar más seguro Por todas partes ¿Puedes subir ahí? No Vale, he visto Doy por hecho que tengo que seguir por aquí Que será ese el hueco, ¿vale? Nosotros nos vamos a dar la vuelta Y vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Mira, un Tristar Tristar ¿Esos no son pinchos? A ver... Ah, ya decía yo, digo, no son pinchos Prueba la porra, no va a querer terminar A ver si es más rápida Espera, hace un ataque cargado de esos Ya hay cosas Toma No me sueltan nada Ah, coño, se está aquí Venga, bien Pues por aquí despejado, ¿no? Sí Vale, hay algo que... Ah, es una carretera elevadora del futuro, tío Ah, claro, es que aquí hay una escalera Vamos a ver Sé que es por el otro lado Pero yo voy a catullar por aquí Seguro que hay algo Bueno, mira, mira donde hay pinchos Con lo cual nos saldrá algún elemento por aquí, seguro Porque estos pinchos están aquí para algo, ¿no? A ver... Vale... No, no hay nada Ah, hay otra escalera A ver... ¿Pero dónde vas, campeón? Para que te enganches a la otra en esta ¿Dónde vas, artista? Venga, sube por aquí Eso es... Aquí arriba seguro que hay algunos Algún pájaro de estos Ese de ahí se va a levantar y lo sabéis Este se levanta y lo sabéis No, no se levanta ¿A dónde voy? Estamos explorando, Jacob A lo mejor encontramos planos de un arma O algo A ver... A ver... Eh... Creo que da una vuelta un poco tonta, ¿no? Por aquí no hay nada No sé... Me ha dejado venir hasta aquí Ah, bueno, espérate Que yo... No, no, si es verdad No, no hay nada Qué raro, tío A ver... Que me parece rarísimo ¿Te deja darte la vuelta ahí para nada? Mmm... Sabéis que eso no puede ser Tiene que haber algo Se me habrá pasado... A ver... Mira esto, coño... Vale... Tengo bastante munición de arma Debo disparar un poquito a estos bichos, eh Vale... Ahora ya sí, me dejo caer por aquí Me dejo caer por aquí Y voy... Con mucha munición Eh... No... Al arsenal Uff... Veintiocho balas tengo Hasta ahora... La vez que más munición he tenido, yo creo Venga... Por aquí abajo Vamos... Venga, guardamos... Perfecto... No me fío nada... De ningún bicho Ese ruido... Ese ruido no me ha gustado ni un pelo No... A ver... Fuera... A ver... Fue... Estos respiradores es un mal rollo... Porque es donde te suelen salir los cabrones... Para pillarte por la espalda... Mira... Fuera... Estos ya los remato yo... Con el pisotón... Es que los otros son los que te pueden disparar el bichito ese... ¿Sabes? Por eso... Usibles de puerta... Fuera... Uh... ¿De los que hay, tío? Pero bueno... ¿Y con el pisotón? Ah, sí... Con el pisotón... A ver... Crédito legalista... Siempre al cañón de mano y créditos... Créditos es lo que necesito... Joder... ¿Qué coño es esto, tío? Joder... Pues muy bien... Vamos... Que me ha salido y me ha matado directamente... Joder... No sé... Yo creo que he pulsado bien el botón... Pero bueno... A ver si es que... Lo que ha pasado es que... Es que no hemos pulsado bien el botón... Vamos a ver... Que me ha parecido muy real... A ver... ¿Dónde está nuestro amigo? Estaba colgado arriba, ¿no? ¿Los que he reventado antes... ¿Están reventados ahora? Eh... La cuestión... Sí... ¿Dónde está nuestro amigo? Bueno, a ver... Ha sido ahí cuando me ha cogido, ¿no? No, mira... Ese, por ejemplo... No está reventado... Y este también fuera... No hay tonterías... Posible de puerta... Está cerrada... Vale... Eh... ¿Qué es eso? Vale... Nueva gramación... Eh... Bruno... Borenus... Escorza la electricidad... Y se atasca la puerta... Típico de la CJU... Parece que el cableado está mal... Consume más energía de lo normal... Por eso necesita dos cajas de fusibles... Espera... ¿Qué coño es eso? Me han mencionado que necesita dos cajas de fusibles... Fuera... El bicho me ha cogido antes por ahí... Bueno... Como intento de esto... Para aquí... Están muy bien... Estos golfos... A ver... Posible... Fuera... Por si acaso... Sabes... Que no me fío de ninguno de estos... Vale... Lo que pasa es que... A ver... Donde tengo que poner el fusible... Porque aquí... No le das... No llegas a darle... Tira... Vale... La puerta es esta... ¿Vale? Pero... ¿Dónde colocamos el fusible? Allí... ¿No? Donde nos ha cogido nuestro amigo... Atentos... Por si me vuelve a enganchar... El cabrón... No estará aquí arriba... Ahora no está... Ah... Vale... Vale... Te he visto... Hijo de la grandísima... ¡Eres invisible! ¿Eres invisible? ¿Este cabrón es invisible o qué? ¿Eres invisible? Tengo un brazo sin mis... Toma... No te levantes... Ojo... No te levantes... Bien... ¿Ese cabronazo es invisible, tío? Mira... Cabrón, macho... Me habrá sabido que no me lo esperaría... Vale... Yo he venido por aquí, ¿verdad? Es que le he visto... He visto que había algo pegado a la tubería... Y he retrocedido... Y estaba ahí nuestro amigo... A ver... Si va a estar por aquí... Este mamorazo... Me fui ni un cacho, ¿eh? Vámonos... Cosa más rara, tío... Una especie de araña ahí... Que se pega a las paredes, tío... Es como invisible, tío... Porque... Cuando... Le he dado un buraco a la linterna... Como que... No sé... Se le ha visto... No sé... Una cosa muy curiosa... Vale... De aquí tenemos dos caminos... Bajar por la escalera... O tirar por aquí... Vamos a mirar... A ver... En conducto... No hace falta que vayas a gacho... ¿Puedes subir? Sí... Vale... Venga, sube... Que a lo mejor hay algo bueno... Yo busco planos... Y dinero... Vale... 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 Pues he salido de una habitación... Me parece que por aquí había que ir Y me he dejado lo que hubiera en la escalera Ahora no puedo volver Eso es una puñeta que te cagas, tío Eso es una puñeta que te cagas Claro, porque se te juntan dos caminos No sabes por cuál de los dos tienes que ir Eliges uno Y luego resulta que al otro no puedes ya volver Abre Saluda al máximo Eso que es Una máquina de refrescos o algo así A ver a lo que voy a hacer Esta puerta se puede abrir Vale Ya voy a mirar por aquí Suministros Eso suena bien Vamos a pisar esto lo primero Y a este tipo también Vale Ahí abajo de la escalera habría algo importante seguro Uh, que de munición Ya estamos En serio Todo esto no puedo coger nada Venga Necesito Lo del inventario de este juego es escandaloso Es escandaloso, tío Director de salud Convertido de energía Pues mira, las pilas a tomar por el culo Prefiero llevar munición Vale Vale Yo eso no me lo quiero llevar Pero eso sí No hay una máquina Te van a vender cosas, tío Esto no me vale, ¿no? Joder, qué puñeta Tendremos por culo eso, tío Ya de por sí el juego, tío Tiene pocos A ver Por aquí hubiera una máquina ¿Dónde estoy? Otra vez en el mismo sitio A ver, a ver, a ver A ver tú Vamos a ir por aquí, a ver Anda, pues oye Mira, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Porque es por aquí Pues no tenía que ir O sea, que lo he hecho bien He cogido el camino de la izquierda Que era el opcional, por así decirlo Para continuar Tienes que continuar por aquí Joder, cacho Pero tengo el culo Me da a dejarme las cosas Necesito la mejora de inventario ya Ahí hay algo invisible Que se está moviendo, tío ¿Cómo me parece? Si veo que se mueve el agua Disparo, ¿eh? No me lo pienso ¿Me cago en la leche? ¿Eso qué es? Yo lo siento por vosotros, chavales Pero yo me tiro de aquí A ver Una válvula Ah, para cerrar eso Imagino que será para cerrar eso Vale Casi está Tío, que me aumenten el inventario Por cierto, tengo unos códigos De la edición Day One Que no he canjeado todavía Lo mismo el traje ese Que viene en la edición Day One Lo mismo tengo más inventario Y estoy aquí Y estoy aquí languilleciendo Dejándome un montón de cosas Porque no puedo llegar más Sentirlo Necesito una máquina Vale Hablando el rey de Roma Por la puerta de Roma Por la puerta de Roma Por la puerta de Roma Elijo vender ¿Vale? Esto Elijo comprar No hay una mejora para el inventario 800 800 la escopeta Y lo demás no puedo mejorarlo Vale Ni loco Me compro un inyector salud A ver Ahora podría volver atrás Pero puede ser un coñazo Y no sé si podría Ni siquiera Lo intentamos chicos Para no dejarnos Nada atrás ¿Qué coño? ¿Qué coño? Joder No hay ni vosotros Tío Písalos Písalos Ya hay Písalos Estos golfos Coge el curativo ¿Hay más besos o no? Fuera Sin tonterías ¿Eh? Bueno Por lo menos me dejan algo de crédito Vale A ver Esto me suena Por aquí vine Del agua Sí Por ahí abrí Me metí por el conducto A ver Me está haciendo dar muchas vueltas Al juego No termino a entender Claro Y vuelvo a salir aquí Por ahí hay que pasar Hay que abrir esto ¿Esto qué es tío? Que salen aquí unos numeritos ¿Verdad? Pues no Hay que dar la vuelta Chicos Pues mira Si aprovecho Y cojo lo que me deja En el baúl A ver ¿O es por aquí? A mojo Vaya Sin batería Bueno Para finalizar el capítulo Lo tengo Vale Es por ahí Vale Pues mira Me voy a acercar un momentito atrás Al baúl A ver si puedo coger Lo que me había dejado Bueno ¿Y esto? Esto está sembrado tío Cuidado Es de los que ocupen ¿Qué es esto tío? Casi Fuera Fuera Písame Ahí Uy Lo que hay aquí Créditos Créditos Muy bien La actuación Tiene su recompensa Chavales Bien Se salió Volando Vale A ver Vale Por ahí no puedo ¿Por ahí puedo? Sí Vale Por ahí nada Por aquí Sube la escalera Sube, sube A ver Así que había Aquí podría subir Volviendo sobre mis pasos Para coger lo que me dejaron En el baúl ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que ahora no hay nada? Se la han llevado ¿Eh? ¿Os imagináis? Venga Que si esta, que si esta nombre Que si Si esta Si esta Estaba aquí el cofre Baterías Y lo otro Eso No me joda No me joda No me jodas Es decir que ahora no tengo espacio Pues mira Esta hace puñetas Fuera Me llevo esto Que es lo que se puede vender El impoluto Y ahora si No, no me dejas No, vale Por nada Venga, vámonos Aquí vuelvo a salir Donde estaba nuestro amigo No, esto no me gusta Por ahí no voy a volver No, porque me la juego ¿Sabes? Ahí es que me la juego Directamente El bicho es invisible Que no sé ni como cojones Le he visto ahí Como medio enganchado Parece que le he de alumbrar Un poquillo con la linterna O algo así Bueno El caso es que ya tenemos las cosas Ahora ya podemos continuar Bien Y ahora es por aquí Por aquí Vale Ahora Por ahí no hay salida Seguimos por este pasillo Angosto Mira Tengo Uno de sobrecura Que me voy a llevar Por supuesto Inventar al máximo Pues mira Sabes lo que voy a hacer Con las pilas Lo que quiero es Eso Venga Arriba Tengo que gastar munición De pistola Llevo mucha Tengo que liarme a tiros Con los bichos Y esto tiene pinta De ser un sitio Donde me voy a liar A tiros con los bichos Tiene toda la pinta De que aquí No la van a liar Mira Ya lo sé ¿Dónde? Joder macho Caes justo encima de mí Tío Toma Cabeza hueca Suelta Suelta Hercule Digo Golfo Ok También me vale A volar Ahora Abajo Tú también Pero bueno ¿Cómo es posible? Ven Te voy a pisar Ven Acércate Te piso Te piso Golfo Te piso Warlock Te piso Uno ha caído Por ahí abajo Y el otro Lo he intentado Pero me ha quedado Que no tenía ya baterías ¿Veis? Ahora me hace falta La batería Suele pasar Este tipo de juegos A ver Habrá más Genpuzas por aquí Sí Ya los estoy oyendo Por ahí De fondo Créditos 21 Es que dan Muy poquito dinero Macho Dan muy poquito Dinero Tío Sinvergüenza A ver Fusibles ¿Hace falta? ¿O qué? Vale Necesito un fusible Salir Se sale por ahí Solo todo claro A ver A ver A ver que me va a salir Por aquí Ah Un cofrecito Por el que voy Aquí tenemos Tiene pilas Me las uso Como lo sabía Como lo sabía Una cerrona ¿No? Ya Hora de pincharse Estamos tiltando Bien Ah pues mira Tengo ahí Me estoy fijando ahora Uno de estos Que seguro Si le disparo Hace boom Vale Bueno saberlo No lo sabía Pero ahora ya lo sé Coge lo que hay Ahí Vale batería ¿Sementario? No te preocupes ¿Dónde está la batería? La usamos Ahora me la llevo Bien ¿Esto qué es? Por cierto Ah esto es un objeto Que se puede lanzar Venga a ver Quien es el guapo Que se pone adelante Ninguno Si sé que van a salir más El fusible va a estar metido Por este hueco De aquí De aquí Y De aquí te pillé tu nada de escupir, sinvergüenza eso es, sin cabeza ya no escupes retórcete, retórcete, pero ni escupes ni paras y ahora te piso, sinvergüenza agel curativo, voy a tope tu dame munición eso es va, va la cosa bien llegamos otro abajo y por detrás otro que lo sé, si te he visto campeón te he visto artista, que te he visto que te he visto estos son muy débiles estos con dos disparitos a los pies los que llevan el cajito soldado mira he gastado dos y me da cuatro, gano dos bien, la suma sale recta venga, fusibilito vamos nada por aquí vale bueno, bueno, bueno nos acaba de guardar la cosa está tranquila o eso parece ya sabéis que yo me tengo que ajustar los capítulos al punto donde haya un auto guardado porque si no nos hace volver mucho más atrás que ya me lo ha hecho alguna vez bueno chicos, por mi parte nada más como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos espero que os hayáis entretenido y nada más os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal que os cuidéis mucho no 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 no